Como habíamos mencionado en la sección de noticias, hubo algo muy importante la semana pasada en el Día Internacional de la Madre Tierra o solo el Día de la Tierra, en el que se hicieron muchos, muchos anuncios importantes, Juan, para combatir el cambio climático. Así es, y pues digamos que no es un secreto que al parecer, según los reportes que leíamos y según las notas de prensa, pues Donald J. Trump, el presidente Trump, había hecho un reversazo en varias de las políticas ambientales y en la participación de Estados Unidos como país frente al liderazgo de este tipo de políticas, incluso se había retirado del acuerdo de París. Sin embargo, pues parece que ahora Joe Biden piensa diferente y quiere regresar y comprometerse pues con el tema. Precisamente la semana pasada comentamos que iba a ser un evento virtual con 40 líderes, 40 de los principales líderes políticos del mundo, un evento organizado por Estados Unidos y se hablaron de varios temas. Ya lo habíamos mencionado, uno de los resultados de esto es que Estados Unidos se compromete a bajar en un 50% su emisión de gases invernadero. Bueno, esto lo están midiendo frente a lo que estaba en el año 2005, igual pues es una cifra muy muy importante. Y también digamos entre lo que se podía destacar es que China y Rusia también dicen estar comprometidos, aunque realmente no están diciendo mucho. De pronto lo poquito que se escuchó fue que China busca tener solucionado el tema del carbón, ser neutro carbón para el año 2060, un poco más largo que lo que están haciendo o están diciendo la mayoría de las economías. Pero es importante, Juan, que recalquemos que uno de los retos que tiene China, pues por su tamaño y demás, es que en la actualidad todavía es demasiado, demasiado dependiente del carbón. Entonces, para ver si logran esta meta para el año 2060. Así es, y pues digamos que por estos lados del continente, además de Estados Unidos, pues Brasil también es altamente dependiente del carbono y ellos se han comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y duplicar los fondos que destinan para hacer cumplir las normas ambientales. Definitivamente Europa es el gran líder y el que ha metido en cintura pues a productores de carbono como la industria automotriz. Pero bueno, pues ya se ve como China, Estados Unidos, Brasil, que son otros gigantes, pues van teniendo que entrar en cintura. Un anuncio muy interesante que se dio la semana pasada tiene que ver con el FMI, el FMI, que está llamando a las principales 20 economías a ponerle un precio mínimo, un precio mínimo que se pongan de acuerdo de cuánto cuesta el carbón y piensan que con esto pues se podría reducir hasta el 80% de las emisiones globales porque pues en estas 20 economías está centrado el problema. Y de alguna manera, pues similar a una medida un poquito más pequeña, está hablando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OUTE, que le está pidiendo a los países de América Latina empezar a crear impuestos verdes. No es que no existan, lo que pasa es que consideran que son muy bajos. Por ejemplo, en la región muchos de estos impuestos apenas es el 1,2% del Producto Interno Bruto de los países analizados y ellos consideran que estas medidas son muy, muy bajas. Entonces, pues Juan, también hay más medidas interesantes pues de lo que está sucediendo en nuestra región. Sí, así es. Incluso pues aquí que estamos empezando a hablar en Colombia de una reforma tributaria, se están considerando este tipo de impuestos para encarecer el uso de contaminantes y hacer que las empresas y las personas pues busquen alternativas verdes y sostenibles y seguramente lo veremos en otros países. Un dato curioso publicado por la revista Nature es que en el 2020 el peso de los edificios y maquinarias creadas por la humanidad superó el peso de todos los árboles y animales en la tierra, lo que es llamado técnicamente la biomasa. Vale la pena pues considerar este dato porque pues muestra también hacia dónde la humanidad ha llevado las prioridades. Un tema, Juan, definitivamente muy importante, de altísima relevancia y pues que aquí en Gerentes 360 lo seguiremos analizando y que cuando podamos también traeremos expertos que nos pongan un poco más en contexto lo que significa esto y lo que significa para los negocios y para las empresas. Así es. Gracias.